¡Suena! Para mi causita, cri cri, como un localero Durú, 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 durú ¡Feliz cumpleaños a Mario Belén! ¡Y en la nueva nota internacional! ¡Y en la nueva nota internacional! ¡Oye, serpiente, a mí tú no me mientes! ¡Sufres, sufres, mira, no me sufres! ¡Cuidado, serpientes, no andar nadie lo siente! ¡Chincho de la tablada! ¡A cualquierita! ¡Cri cri del monte! ¡Saludable! Y lloras, lloras, mira como lloras ¡Oye, serpiente, a mí tú no me mientes! ¡Sufres, sufres, mira como sufres! ¡Cuidado, serpientes, no andar nadie lo siente! ¡En el paraíso, de un ayer rechizo! Y apareciste siempre en las flores Me confundiste con tus colores Me complaciste con tus favores Luego me hiciste sufrir de amor ¡Qué bien fingiste que me querías! ¡Hasta llorabas cuando mentías! Ya ves, mi amor, derramas tu llanto Después de habernos amado tanto ¡Ese misil son para... ¡Llega, eh! ¡En la cri cri del monte! ¡Tiquitiquí, tiquitiquí, 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 tiquí, tiquí! Lloras, lloras, mira cómo lloras Oye serpiente, a mí tú no me mientes Sufres, sufres, mira cómo sufres Cuidado serpiente, no andar nadie lo siente Lloras, lloras, mira cómo lloras Oye serpiente, a mí tú no me mientes Sufres, sufres, mira cómo sufres Cuidado serpiente, no andar nadie lo siente En el paraíso, yo callé tu hechizo Y apareciste entre las flores Me confundiste con tus colores Me complaciste con tus favores Luego me hiciste sufrir de amores Qué bien dijiste que me querías Hasta llorabas cuando me hacías Ya ves mi amor, derramas tu llanto Después de habernos amado tanto Te apareciste entre las flores Me confundiste con tus colores Me complaciste con tus favores Luego me hiciste sufrir de amores Luego me hiciste sufrir de amores Qué bien dijiste que me querías Hasta llorabas cuando me hacías Ya ves mi amor, derramas tu llanto Después de habernos amado tanto Ay, 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 ay Serpiente Ya Ahora Baila Buena caldina Adiós 15, Luchito Barrón Chicho Chicho Trae la fuente, trae la fuente Ay, Dios mío La otra Me quedo en la casa Ay, te estás tragando, te escuchas Mentiras Pantela graciosa Se la mentiras Pantela graciosa Pantela graciosa Pantela graciosa Pantela graciosa Pantela!!! Pantela graciosa Pantela graciosa Cuando te amé con ternura y no eras para mí Cuando te amé con ternura y no eras para mí Mentiras, son mentiras Mentiras, mentiras No digas que me amas de mentiras Mentiras, mentiras No digas que me amas de mentiras No digas que me amas de mentiras No digas que me amas de mentiras No digas que mi alma hace mentira Te saqué la venta de los ojos Te he curado, tengo que olvidarla Y sus besos, sus caricias Que están dentro de mi ser Y sus besos, sus caricias Que están dentro de mi ser Siempre me tuviste a tu voluntad Siempre vi un juguete de tu propiedad Cuando te amé con ternura Y no era para mí Cuando te amé con ternura Y no era para mí Mentiras, mentiras Mentiras, no digas que mi alma hace mentira Mentiras, mentiras No digas que mi alma hace mentira 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 Mentiras, mentiras Mentiras, no digas que mi alma hace mentira Mentiras, mentiras No digas que mi alma hace mentira 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 ¡Gracias!